Un agradecimiento a los medios de prensa por ayudarnos a promover este programa del Ministerio de Turismo. En realidad es un proyecto que viene funcionando desde hace varios años, una política del Ministerio de apostar al desarrollo turístico de poblaciones de hasta 3.000 habitantes de todo el país. Nosotros en este momento lo que estamos haciendo es el llamado a todos los interesados a participar de este Premio Pueblo Turístico 2016. Las bases de la convocatoria son muy sencillas, cualquier cosa puede comunicarse con la Dirección de Turismo, pero en definitiva son poblaciones menores de 3.000 o de hasta 3.000 habitantes que pueden participar de esta iniciativa. Son 850.000 pesos, ninguna cifra nada despreciable, y aparte el apoyo del Ministerio para posicionar en el mapa a esa población. Sería iniciar un negocio turístico de cualquier tipo, ya sea cultural, turismo, aventura, algún sendero, cualquier tipo de negocio turístico que emprendedores del lugar puedan estar iniciando. La idea es que haya participación de la población, que la comunidad se integre, que la comunidad se apropie de ese proyecto y que salga en definitiva entre todos. Se controla alguna, o sea, se puntúa mejor algunas cosas, como por ejemplo lo que es la innovación. Si es una población que hasta el momento no estaba inmersa en lo que es el sistema turístico del país, mejor. Por eso apostamos a que surjan ideas nuevas de desarrollo turístico de las diferentes poblaciones. Tacuarembó, Tacuarembó es un departamento muy extenso que tiene muchas poblaciones rurales y que tiene muchas historias para contar, muchas cosas lindas para mostrar de nuestro Tacuarembó. Los plazos son hasta el 5 de septiembre, la presentación de los proyectos aquí en la oficina de turismo. Nosotros estamos ofreciéndonos para hacer el acompañamiento de aquellas personas que tengan alguna idea, algún proyecto en mente, de ayudarlos también a bajarlos a tierra, a ponerlos sobre el papel para que se puedan presentar. No hay un número mínimo de presentación. Se pueden presentar todos los proyectos que surjan en el departamento. Y cuando hablo del departamento, realmente estamos invitando a todas las poblaciones, por más pequeñas que sean, a que si surge alguna iniciativa, por favor que se presenten, porque es importante esa cartera de proyectos que después podemos tener para que fueran presentados en otros lugares. La idea es que este próximo 6 de junio está el primer taller para participar, para ayudar a la formación de estos proyectos, a la presentación de estos proyectos en la ciudad de Rivera. Así que, aquellos que ya tengan alguna idea, o aquellos que después de escucharnos puedan presentar algún proyecto viable, que vengan por aquí, les vamos a hacer el acompañamiento, como ya les decía, y también vamos a aportar para que puedan estar participando de esos talleres preparatorios en Rivera el 6 de junio. Así que la invitación está hecha a ponernos en campaña, a trabajar, a comenzar a generar proyectos y negocios para el turismo de Tacuarembó, para poder desarrollar estas pequeñas localidades. ¿Qué antecedentes tiene Tacuarembó en este tipo de proyectos? Tacuarembó presentó en estos años dos proyectos. El primero fue en Cuchilla de Lombú, sobre las huellas de los dinosaurios. Luego se presentó también de una zona rural, sobre algunas comidas en base a la casa, digamos, de alguna fauna, lo que estamos acostumbrados aquí en el interior. El que el ministerio, digamos, llevó a juzgar dos veces fue el de Cuchilla de Lombú. Quedamos terceros en una primera oportunidad, cuartos en la anterior. Pero la idea es seguir apostando, porque Cuchilla de Lombú ahora se va a desarrollar porque ganó lo que es los fondos de infraestructura concursales del ministerio y va a tener su museo en sito sobre los huellas de los dinosaurios. Así que seguimos apostando a que hayan más proyectos. ¿Qué material y documentos deben presentar al momento de la inscripción? Eso es llenar lo que es una ficha, donde el ministerio, en la página del ministerio, está todos los datos que necesita. Tiene que tener una ONG, alguien con personalidad jurídica, estar inscrito en el RUPE. Tienen que cumplir con algunos requisitos, pero para eso se les va a estar dando capacitación y se les va a estar colaborando.